Aquí hay una cosa muy clara, hay asesinados y asesinos. Y no queremos diferenciar entre quiénes son los asesinos y quiénes son los asesinados. Hemos decidido adelantarnos un cuarto de hora al resto del ayuntamiento y este minuto de silencio se da destinado a dos personas asesinadas. Para Vox una cosa está clara, y es que todos los españoles son iguales con independencia de su sexo, como sí recoge la Constitución Española en su artículo 14, y ante la reiterada negativa del alcalde de Juan Espada a que pudiésemos celebrar un minuto de silencio, también por Ramón, hemos decidido adelantarnos un cuarto de hora al resto del ayuntamiento. No queremos entrar ni por quiénes han sido asesinados ni cuál era el sexo de cada una de las víctimas. Simplemente han sido personas que han sido víctimas de esta lacra, que es la violencia intrafamiliar. Estaremos siempre a favor de las víctimas, sin importarnos la raza, el sexo, su condición social o su religión. Queremos recordar que nosotros somos el partido político Vox, que está pidiendo las reformas necesarias del Código Penal para que los asesinos cumplan el máximo de días posibles en la cárcel. No solamente nos sumamos, sino que cuando el alcalde de esta ciudad, el próximo candidato a la Junta de Andalucía, por las siglas más corruptas de toda la historia de la democracia, cuando le hemos pedido que se guarde un minuto de silencio para una mujer asesinada en Málaga por su pareja, que era del mismo sexo, se negó a que en este ayuntamiento se guardara un minuto de silencio. Nosotros no queremos entrar, y repito, entre si el asesinado es hombre, es mujer, es asesinado por su hijo, es asesinado por su padre o por su madre o por su pareja del mismo sexo. Decimos que cuando hay un asesinato dentro del seno familiar, estamos en contra de la violencia intrafamiliar. Se produzca por quien se produzca. Así que hágale esa pregunta al señor alcalde de esta ciudad. ¿Por qué cuando una mujer es asesinada por su pareja del mismo sexo? No quiero guardar un minuto de silencio. No quiero guardar un minuto de silencio.